Muy buenas a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de TheCycle y en esta ocasión os voy a enseñar a hacer dos misiones, los costes de la investigación parte 4 y todo es cristal parte, perdón, y proyecto bola de fuego parte 7, estas dos, ¿vale? Los voy a subir los vídeos por separado, pero voy a hacer las dos misiones a la vez Porque en esta zona es muy peligrosa y traigo los objetos de las dos misiones al mismo tiempo Vale, necesito ir aquí a la derecha Me disparan atrás, me cago en la puta Vale, me voy a hacer la misión, ¿vale? Vale Es aquí, en la casa esta, joder Que siempre hay campers en esta zona, tío No le veo, tío Vale Aquí dentro, chavales, en este edificio de aquí Vale, tomar la referencia, aquí en este edificio tenemos eso enfrente Aquí El que se mueve eres tú, ¿verdad? No, corre un enemigo Sí, corre uno por arriba todo el rato Vale No lanzan granadas, qué rollo ¡Listo! Van muy chetaos ¿Dónde sería para saberlo yo también? Me hace el vídeo Espérate Mertecita pura Nos puxean Listo Ya está, chavales Misión completada, como veis Es simplemente tomar esa referencia de allí Venimos aquí Y detrás de esta lámina tenemos el contenedor Y metemos todo Misión completada y misión completada Ya está, así de simple Nada, chavales, espero que os haya servido Y nos vemos en la próxima Ya ¡Chao!